Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor Mami, mami, ya lo puedo hacer solo. Fíjate, fíjate. Bueno, así decía el niño. ¿Y qué estaba haciendo el niño? Pues el niño simplemente estaba tratando de subirse a un árbol. Su papá corta árboles, poda árboles y tú sabes, los Estados Unidos se tienen mucho cuidado de cómo cortar árboles por si te caes. Ya sabes, los seguros te cobran. Tienes que estar asegurado contra todo y contra todos. Por tanto, aquel papá siempre se trepaba a los árboles. Y los hijos, pues claro, como todo buen hijo, ve al papá siendo feliz, haciendo lo que hace. Y el niño, naturalmente, pues quiere hacer lo que papá hace. El papá tanto se sube a la escalera eléctrica o al carro que se eleva y le sube en esa especie como de buchaca y allá corta. Pero también se sube a través de la cuerda. Y el niño estaba haciendo lo que su papá hacía. Y de alguna manera su papá le había dicho, mira, lo puedes hacer así, así en pequeño, claro, en pocas alturas. Y en eso el niño, pues estaba haciendo eso. Y como lo logró, pues le dice, mami, mami, mira, ya lo logré. A ver si es verdad, como dicen, que lo logras. Tú recibes entrenamiento. A ver si es verdad que lo logras. Ese es el sentido del evangelio de hoy. Todos vamos recibiendo en la vida entrenamiento. En tu casa recibes entrenamiento. En la escuela recibes entrenamiento. En la universidad recibes entrenamiento. Y a la hora de la hora, cuando ya el título lo tienes, a ver si ahora demuestras lo que dices que sabes. Jesús también no solo fue eligiendo a sus discípulos, estuvo con ellos un tiempo. Ahora el evangelio nos dice que se reunió con ellos. Así lo dice la primera palabra, se reunió. Segundo, dice, les dio poder y autoridad. Tercero, los envió a predicar. Tres cosas. Después de todo eso, pues entonces el Señor dice, pues a ver, a ver, a ver si ahora han aprendido bien. A ver, demuéstrenlo. Pero antes, eso es lo maravilloso. Quiero que lo entiendas tú, que lo entendamos todos. El Señor no dice, simplemente, ahora, ahora, sí, demuéstrenlo. Bueno, primero porque no lo dice. Segundo, porque el sentido del evangelio tampoco es así. Más bien dice, los reunió. A mí me gustaría haber estado en aquella reunión. Y digo me gustaría, porque reunidos con Jesús, siempre se la pasaban bien los discípulos. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo era Jesús? Les encantaba a los discípulos estar con Jesús. Fueron muy pocos los que se marcharon. Solamente después de aquel discurso eucarístico donde Jesús les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, le tiene vida eterna. Solamente en aquel discurso algunos se fueron. Pero por lo demás, todos se apilaban para seguirle. Jesús se reunió. Y en aquella reunión, me parece entrever lo que Jesús era. Jesús no quiere mandar a nadie a hacer algo si antes no lo entrena, si antes no le dice cómo hacer las cosas. Fíjate que tú y yo muchas veces, como padres o como madres, como educadores, muchas veces lo que hacemos es mandar simplemente. ¡Bellas! 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 Y después de que vemos que lo hicieron mal, ¡pum! ¡Vaya regaño ponemos! Así no es Jesús. Jesús antes de mandar, entrena, antes de entrenar, motiva, o mejor dicho, mientras entrena, motiva, o después de entrenar, motiva, y sigue motivando siempre. Los reúne, les explica. Es tierno siempre Jesús. No simplemente es el que manda, y el que manda de manera seca. Es tierno, bondadoso, amable. ¡Qué hermoso está reunido con Jesús! Mira que tú también puedes tener la misma experiencia. ¿Cuántas veces te han invitado, por ejemplo, a estar con el Cristo de la Eucaristía? ¿Cuántas veces a lo mejor tú has venido con el Cristo del Crucifijo? ¿Cuántas veces a lo mejor tú simplemente te has metido en el silencio de tu interior y has descubierto al Cristo amigo que va contigo? En esas tres circunstancias, tu corazón, la Eucaristía, el Crucifijo, o a lo mejor cuántas veces tú has agarrado el Evangelio y puesto a leer, has descubierto ahí la voz del Señor. El Señor quiere reunirse contigo. ¿Por qué no le das la oportunidad de que el Señor tiernamente no sólo te mande, sino lo que más y mejor hace Jesús es explicar cómo hacer las cosas? Por eso digo que me encantaría haber estado en aquella reunión. Pero como no puedo andar hacia el pasado, sí puedo vivir el presente. Y te digo que a mí me encanta estar con Jesús en la Eucaristía solemnemente expuesto. Un día un señor me dijo, ahí estando con Jesús en la Eucaristía, que había ido muchas veces, no sólo porque le tocaba, porque le habían asignado ese tiempo para que estuviera ahí durante la semana. Ya sabes, en algunas parroquias hay adoración perpetua y entonces distribuyen el tiempo y asignan a cada persona o a cada familia un tiempo. Así es de que esta persona siempre iba a la misma hora, al mismo día. Pero un buen día, como que estaba pasando por momentos tan difíciles, que ya no se le ocurrió simplemente estar ahí como siempre estaba. Sino que dijo, oye Señor, vengo para hablar contigo. Pero para hablar contigo de hombre a hombre. Para decirte las cosas que siento. Para decirte las cosas que pienso. Para decirte por los problemas que paso. Para decirte, y no sé la respuesta que le dio el Señor. Pero sí puedo decir que el Señor jamás se molestó por aquella pregunta, aquella manera de ponerse delante de Él. Porque el Señor es tan tierno, que eso es lo que quiere. Que tú también seas tierno, transparente, amable. Amable, que tú también seas hombre, que tú también seas. Eso, hombre que comparte, hombre que abre de par en par su alma. Hombre que no habla simplemente con la mente. Hombre que no es simplemente de sentimientos así como ya hechos. Que siempre es lo mismo, siempre dice lo mismo. En todos los momentos el tema es el mismo. Y como que se aburre. Jesucristo nunca es aburrido. Porque siempre va de corazón a corazón. Y a cada uno tratándonos como somos. Déjate, déjate, te lo aconsejo. Déjate y háblale de hombre a hombre a ese Jesús que está dentro de tu alma. A ese Jesús que está en el crucifijo. A ese Jesús que está ahí en la Eucaristía. Y ese es el momento de reunirse con Él. Pero luego dice el Evangelio que les dio poder y autoridad. Después de haberles enseñado, les da los elementos. No los manda con las manos vacías. Les da el poder. Les da la autoridad. Y no solo les da el poder, la autoridad. En el sentido que dice, venga, sí, ustedes pueden expulsar demonios. Ustedes pueden curar enfermedades. De hecho, ellos adquirieron toda la confianza. No solo porque Dios les decía eso. Jesús era para ellos ya la presencia del Salvador. La presencia del que había de venir. Por tanto, creían en Él con toda confianza. Nosotros también creemos en Dios con toda confianza cuando nos habla dentro de nuestro corazón. Quizá a veces sí. Quizá a veces no. Quizá a veces a lo mejor como que confías. Y te pasa lo que aquel que se caía por un precipicio y estaba todo lleno de neblina. Todo aquello en medio de nubes. Así es de que no sabía si iba a caer ahí al fondo, al fondo, quién sabe a dónde. Y le daba mucho miedo descolgarse de aquella rama de la que se agarró por casualidad. Y el Señor le dijo, tírate, aquí estoy. Bueno, era una voz que él escuchaba. Tírate, aquí estoy. Y él no se tiraba. No se tiraba. Y después de escuchar muchas veces la misma voz, tírate que aquí estoy. Y él respondió, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Cómo que a veces queremos tener la experiencia del tocar? Tocar al Señor. ¿Cuántas veces el Señor precisamente lo que quiere hacer que tú experimentes es que no se trata de tocarlo? Se trata de vivirlo. Se trata de experimentarlo. Tú crees en Él. De tal manera crees en Él que te dejas fiar y confías que el poder, sí, el poder te lo ha dado también a ti. Para curar, para expulsar demonios. En primer lugar, para curarte tú de tus enfermedades. Para curarte tú de tus dificultades, de tus tentaciones, de tus problemas. Para curar también a otros de todas esas enfermedades que viven, que llevan. Y dice además el Evangelio que luego, después de darles el poder, los envió a predicar. A predicar el reino de Dios y a curar enfermos. Quiero decirte también lo mismo. A ti y a mí, el Señor nos envía. Y el Señor nos envía a decir que el reino de Dios ya está aquí. Que el reino de Dios está en tu corazón. Que el reino de Dios hay que abrir, abrir de par en par el alma. Para que llegue, sí, para que llegue en cada una de las almas. ¿Por qué a veces el reino de Dios no está en el corazón de las almas? Probablemente porque tú y yo no damos el testimonio del reino de Dios en nuestras almas. Y a veces el reino de Dios no está en nuestras almas. Porque queriendo venir, no le abrimos de par en par las puertas de nuestro corazón. Cada vez que el Señor toca tu puerta, tú le dices, entra. O tú le dices, no, esa ya es la de al lado. No, quizá tú eres de esos que le dicen al Señor, ahí estás. Ahí estás, Señor, sí, pero ve mejor a la puerta del vecino. Quiero decirte que el Señor es tan tierno, tan bondadoso, tan amable, que nunca te va a pedir cuentas ni te va a exigir de mala manera. Confía en el Señor. Primero se va a reunir contigo. Te va a explicar cómo hacer las cosas. Y después te va a lanzar a predicar. ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres acompañarme? ¿Quieres predicar? ¿Quieres curar a todos esos hombres que están enfermos de tantas enfermedades morales, espirituales, materiales, físicas? Yo estoy contigo. Así dice el Señor. Déjate entonces creer por Dios que a ti también te quiere. Y no solo te quiere, sino se quiere reunir contigo. Te quiere explicar cómo hacer y te quiere mandar a que vayas ahí a dar testimonio de lo que Él es. Un Dios paternal, bueno, tierno, misericordioso para unos hijos que le abren las puertas de su corazón. Amén. Gracias por ver el video.